Black Grove Project Hola mis niños, mis niñas, mis almas lindas Hoy estoy aquí para hablaros de... Pues mira, vamos a hablar algo de la carta astral Que yo creo que hacía mucho que no la tocaba Dentro de estos podcasts voy a hablar de la luna negra, Lilith La transgresora, en el zodiaco, pero también en la vida Siéntate, prepárate, porque vamos a iniciar, pues, para muchos A lo mejor un descubrimiento Otros la habrán oído, pero no sabrán muy bien por qué ni de qué Y habrá otros muchos que digan, mira, por fin se va a hablar de ella Para todos vosotros, desde aquí Desde mi estudio, mi estudio de grabación Me llamo Alex, estoy aquí con todos vosotros Y esto es, wow, Lilith, la luna negra La luna negra fue reincorporada a la lectura astrológica Allá por el siglo XX Pero es un arquetipo que tiene miles de años Particularmente, creo que es un punto de nuestra carta Que hay que conocer Porque habla de un poder femenino arquetípico Que yo creo que es bastante importante Lilith es un punto matemático de la carta natal Es decir, no es ningún cuerpo celeste Sino un punto que se encuentra entre la Tierra y el apogeo de la órbita lunar La órbita lunar cambia a lo largo del tiempo Así que Lilith también se desplaza por la rueda astral Como lo hacen planetas y asteroides Concretamente, tarda 8 años y algo más de 10 meses En recorrer todos los signos del Zodíaco Por lo que pasa alrededor de 9 meses en cada signo Pero ¿Quién era Lilith? En la antigua Mesopotamia Que fue precisamente donde la astrología comenzó A definirse por las antiguas eruditas Hace miles de años se rendía culto a la diosa madre El arquetipo de la diosa madre Ha estado presente en todas las culturas antiguas Situando a las mujeres en una posición dignificada y central La figura de Lilith Que me trabo Me trabo yo con mí mismo La figura de Lilith Entonces apareció por primera vez En los textos dedicados a Inanna Una poderosa diosa madre Vinculada estrechamente a la astrología En estos textos Lilith estaba vinculada a la iniciación Y la sabiduría Lilith tiene profundas y antiquísimas raíces Que derivaron en mitos Sobre los demonios femeninos Lilithú y Ardalili La raíz Lil significa viento, aire o espíritu Y también, también se relaciona con la palabra hebrea Laila Que significa noche Vamos viendo por donde van un poquito los tiros ¿No? Vale, continuamos Aunque no seamos religiosos Todos conocemos eso que dijo Dios Hágase la luz Buena frase Y empezó a diseñar la tierra, el océano, las plantas y los animales El nacimiento de la humanidad De acuerdo a esta tradición De acuerdo a esta tradición Se narra con la historia de Adán y Eva Primero el hombre Luego la mujer El relato de Adán y Eva Deja a las mujeres en una posición subalterna Ahí a lo mejor fue un poco la demostración del famoso patriarcado y su palabra El mito bíblico de la creación ha sufrido bastantes cambios a lo largo de la historia Aunando diferentes tradiciones culturales de ahí que existan diversas versiones y en las más antiguas las cosas son bastante diferente al relato de Adán y Eva tal y como lo conocemos hoy Así Y ahí nos podemos sorprender entre comillas Lilith fue la primera mujer En versiones más antiguas del relato de la creación Lilith fue la primera mujer Poniéndonos textuales Creo pues Dios al hombre a su imagen A imagen de Dios lo creó varón Y mujer los creó En un principio Dios creó a la mujer y al hombre a la vez Iguales a su semejanza Lilith y Adán Y esto cambia el sentido del mito Porque el tema de la costilla de Adán siempre se ha usado para justificar la misoginia Menuda palabra Que subordina a las mujeres el rol de la obediencia Y que todavía nos las tenemos Lo tenemos que ir quitando ya también Porque es cierto que hemos dado muchísimos pasos Pero no está de más dar otros pasos más ¿Quién era Lilith? Bien, era una mujer hecha a semejanza de Dios La igual de Adán Una mujer fuerte, independiente y libre Que sabía lo que quería y no tenía tapujos en ira por ello ¿Os suena? Y entre otras cosas quería ser dueña de su propio placer y disfrutar de su cuerpo Cuidado Cuidado porque esto parece que es de ahora Y no, fijaros, del tiempo en donde ese mito y lo que representaba Por eso pasó a la historia como la mujer descarada Que quería ponerse sobre el hombre cuando tenían sexo Qué pecado ¿Verdad o no? A Adán esta actitud no le gustaba Y pedía a Lilith que se acostara para hacer el misionero Pero Lilith respondía a Adán ¿Por qué he de acostarme debajo de ti? Yo también fui hecha con polvo Y por lo tanto Por lo tanto soy tu igual Como no se entendían de ninguna forma Lilith decidió abandonar el paraíso Y se dirigió hacia el Mal Rojo Donde la tradición dice que tuvo muchos amantes Y muchos de ellos Demonios La historia dice que Adán, frustrado por la soledad Miraba celosamente el amor de las parejas de animales Y lamentaba no tener una compañera con la que poder hacer el numerito Que era lo que le gustaba Realmente Porque lo de la parte voy ayer con los animales Llega un momento en que me imagino que aburre Y aunque copuló con cada hembra animal por turnos No encontró satisfacción Todas las criaturas tienen la pareja apropiada Menos yo Se quejaba a Dios Así que Dios Sabiendo que Adán podía ser problemático en el amor Inventó para él una criatura dócil y obediente Que estuviera a su lado Le cogió una costilla Y tampoco les fue mucho mejor En realidad Creo que peor Hay motivos literales para afirmar que la serpiente que tentó a Eva era Lilith En textos muy antiguos De hecho Lilith habitaba en un árbol muy especial Que se ha asociado al árbol del bien y del mal El que habitaba el paraíso ¿No es hermoso pensar que Lilith pudo haber inspirado a Eva A juzgar por sí misma su subordinación? Lilith sufrió una intensa campaña de desprestigio que duró siglos Se dijo que Peguera un demonio Un sucubo Que robaba semen de los hombres Inocentes Para parir cientos de hijos demoníacos Uy no Qué miedo Lo que ahora nos dicen A nosotros en Twitter Pero a gritos desde el púlpito Pero gracias a los antiguos textos mesopotámicos Hoy sabemos que Lilith Era el arquetipo de la mujer que sabe lo que quiere La mujer a la que no compra el paraíso Lilith es un punto de inmensa fuerza femenina En nuestra carta natal Así pues Representa un caudal de energía instintiva Determinada A disfrutar Y ahí vamos a empezar a quedarnos con el matiz La parte sexual Donde la carta natal cobra mucha importancia La luna negra La mujer hecha a semejanza de Dios Era feminista No sentía apego por lo conocido No se conformaba con la compañía mediocre de un hombre Y bien que hacía Con el que no encajaba Muchos en esos momentos Si fuéramos un poco textuales No creo que hubiera También No se sentía obligada a cuidar de él En el sentido lunar o canceriano Vamos a hacer de mujer madre Lilith es una energía Por lo tanto bastante opuesta a la luna Es la luna negra Ese inconformismo Que tiene la capacidad De hacer tambalear lo establecido Para satisfacer sus propias necesidades Sus necesidades No la de los demás Como hace la luna En la nutrición Y familiar de cáncer Por eso se ha asociado a Lilith Con los deseos inconfesables Con los deseos oscuros Con el egoísmo Con el mal Pero nada de eso Lilith es autodeterminación Es desapego Transgresión de roles Estereotipos Y mandatos familiares y sociales Creo que fue un poco la inspiración Contra todo eso Que llamamos Patriarcado Misoginia En fin Machismo Es una energía intuitiva Que puja para actuar Como realmente necesitamos Hacerlo para disfrutar de la vida Aunque ello Entre en confrontación Con la voluntad De quienes nos rodean Lilith en los signos Y casas Vamos a ver un poco Precisamente Este Este devenir De Lilith Por los distintos signos Y casas Lilith en Casa 1 En Aries Luchas Por lo que quieres Con una independencia Y un valor Admirable Tus deseos No son complejos Ni extraordinarios Pero tu forma Pero tu forma de realizarlos Es innovadora E imparable Lilith en Tauro En la Casa 2 El erotismo Es tu paraíso particular Tienes una gran capacidad Para disfrutar Y una gran capacidad creativa Confías en tu talento Y deseas materializarlo Con frecuencia En forma de seguridad material Lilith en Géminis O en Casa 3 O en Casa 3 Ahí desea libertad Y huye de los espacios Angustiosamente estrechos En que parecen moverse los demás De horas, ideas, lugares, conversaciones Nadie piensa como tú Nadie habla ni escribe como tú Eres una crítica nata Y a ti no te calla nadie Lilith en la Casa 4 En la de Cáncer Nuestro hogar La Casa de la Madre Tu necesidad de retirarte Temporalmente del ajetreo diario O de la exposición social Es única Necesitas ocuparte De tus intensas emociones En casa Soñar Y cuidarte a ti misma En tus propios términos Parte Ego Nunca cederías Tu cuarto propio Y detestas Las intromisiones Tu superpoder El conocimiento Del alma Humana Lilith en la Casa 5 En Leo No reconoces la autoridad De nadie Porque solo te obedeces A ti misma Las convenciones Sobre el amor Y la maternidad No te interesan Lilith en Virgo En la Casa 6 Que cada uno Lave sus platos sucios Tú no estás aquí Para servir a nadie Ahí funcionaría Y adjetivaría Lilith en esa Casa 6 Odiarías tener jefa Erradicarías de tu vida A todas las personas Ideas Y cosas Que ya cumplieron su función Un poco quitarse Los trapos sucios Los trapos viejos también Mejor dicho Que estaría yo pensando Con los trapos sucios Para ser dueña De tus hábitos Y de tu tiempo Tu capacidad científica De análisis Y organización Es sobresaliente Lilith en Libra En la Casa 7 En las relaciones Eres madre de dragones Y destructora De cadenas Mira como Targary Fascinas a los demás Y siempre tienes Cierto público Necesitas establecer Vínculos a tu manera Y nunca Nunca Los dejas Agrearse Tienes la habilidad De negociar Lo que quieres Con diplomacia Pero detestas La complacencia Tu superpoder Es la persuasión Lilith en Scorpio O en Casa 8 Deseas disponer De tiempo Para procesar Todos los aspectos De tu vida En profundidad La intensidad De tus deseos Y ambiciones Te hace imparable Los demás Ven concentrado En ti Un poder arrollador Eres la mujer Empoderada Y tienes una Grandísima fuerza De voluntad Tu superpoder Es la percepción Visionaria Lilith en la Casa 9 Estudios Conocimiento Viajes Y búsqueda De nuevas experiencias Son necesariamente Irrenunciables Para ti Detestas La moral religiosa Y necesitas Apertura En todos los sentidos Lilith en Casa 10 En Capricornio Necesitas ser fiel A lo que te han enseñado Por la experiencia Deseas fijar Tus propias metas Y seguirlas Con paciencia Confiando En tu tesón Los demás Ven en ti A una mujer Influyente Con mucho que aportar A la sociedad Pero no sigues Los cauces habituales Fundas estructuras Alternativas Tu superpoder Por ello Es la energía Estrategia Perdón Porque me ha hablado A mi con energía En fin Lilith en Acuario En Casa 11 Deseas ver Tus proyectos Personalizados Realizados Pero tu acelerado Flujo de ideas A veces te sobrepasa Necesitas cambiar El mundo Nada menos Nada menos Acuario Todo te parece Mediocre En comparación A lo que podría ser Y la mayoría De las veces Tienes razón Eres única Y necesitas expresar Tus ideas Tu superpoder Es la innovación Y aquí tenemos La Casa 12 Y en la Casa 12 Nos comentan Necesitas evadirte Del paso implacable De la realidad Como si esta Fuera una Apisonadora Que no me salía De ensueños Lo que deseas No está en el mundo En el que viven Los demás Tu necesitas Tanto imaginar Y crear Como beber agua Detestas Las vidas Rectas Y todo lo rígido Tu superpoder Es la Creatividad Que yo creo Que está bastante Que está bastante bien Y bueno amigas Amigos Pues hemos llegado Un poco al final De este podcast Espero que bueno Que por lo menos Hayáis conocido Un poco más A este personaje Que aparece En la carta astral Que no aparece mucho Porque realmente Tampoco se saca Y se busca En condiciones Pero que para mi Tiene una importancia Tremendamente importante Iba a decir Una importancia Tremendamente importante No Una importancia vital Así que sin más Deciros De Bueno De todo corazón Ni lo dudéis Ser buenos Ser malos Pero sobre todo Ser eternamente Eternamente Felices ¡Suscríbete al canal!